hoy en cocina sabor vamos a preparar un delicioso salpicón de frutas agradezco a todas las personas que se han suscrito a mi canal y me han dado su apoyo si no lo han hecho los invito a que lo hagan en este momento aquí estamos aprendiendo todo de todos de colombia para el mundo gracias dios los bendiga para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes aquí tenemos papaya banano pera guayaba mango papaya piña banano azúcar y manzana picada aquí tenemos un litro de agua lo primero que vamos a hacer es licuar la guayaba la licuar la papaya y el banano le vamos a incorporar la azúcar y le vamos a incorporar la mitad del litro de agua vamos a licuar bueno una vez tenemos acá vamos a incorporar toda la fruta picada donde vamos a preparar el salpicón el banano toda la fruta la vamos a incorporar el banano асiagos el banano grim abogado 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 Y ya está listo. Y vamos a pasar acá donde vamos a hacer el salpicón. Aquí ya tenemos licuado. Entonces se lo vamos a incorporar. Y vamos a revolver. Vamos a incorporar otro poquito más de fruta. Y ya está listo. Bueno, así quedó nuestro delicioso salpicón. Mire. Prepárenlo. Vamos a probar cómo quedó. Es delicioso. Bueno, como ven, ya hemos terminado de preparar nuestro delicioso salpicón de frutas. Gracias. Y a los pendientes. Gracias. 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 Gracias.